La feria este año ha tenido como principal foco de atención el que los jóvenes puedan plantear ideas generadoras de cambio. Estas ideas generadoras de cambio se traducen en pequeños proyectos aplicables a la misma unidad educativa. El proyecto está abocado netamente para arborizar todo el patio y afuera de las aceras. Chicos, unas palabras por aquí por favor. El proyecto se basa en un sistema que es riego por goteo en el cual en nuestro colegio haremos un pequeño huerto donde cultivaremos hortalizas y las podremos cosechar en noviembre. Esta feria para la EPSA Manchaco Sistema Villamontes es la punta de lanza que da el norte para las actividades de todo el año.